El Estado Huarico El Estado Huarico de nuevo se hizo presente el Presidente de la República, Dr. Luis Herrera Campins, para dar testimonio y cumplimiento a su palabra empeñada con las familias de menores recursos. En la urbanización La Púa II de Valle de la Pascua, entregó 100 viviendas a vecinos de esta población. Gracias a Linari, ya tengo un apartamento cómodo de tres habitaciones aquí en la urbanización La Púa en Valle de la Pascua. Y a campesinos huariqueños, entregó 240 viviendas rurales en poblados de todo el Estado. Y en la urbanización Menca de León y de Guarenas, Estado Miranda, el Presidente Herrera Campins, continúa firme en el cumplimiento de su palabra empeñada con los pobres. Allí entregó 264 confortables apartamentos, dos parques infantiles y un amplio estacionamiento. Gracias al Presidente Herrera y a Linari, tenemos techo propio y confortable, tanto mi familia como yo, aquí en Guarenas. Además, el Jefe del Estado entregó a los residentes del sector un polideportivo con campo de béisbol, canchas múltiples de voleibol, básquetbol y futbolito. En el barrio El Mirador de esa localidad, el Presidente Herrera Campins puso en servicio un funcional centro comunitario construido por el INAVI. En nombre de la comunidad de Menca de León y le damos las gracias a Luis Herrera y al INAVI por haber cumplido otra promesa más con techo propio para todos. Así cumple el Instituto Nacional de la Vivienda INAVI, semana a semana y en todo el país, el compromiso y meta del Presidente Herrera Campins. Techo propio para todos. ¡Suscríbete al canal! La euforia de un pueblo, el sentimiento zuliano, el fervor religioso, se unieron una vez más en la fiesta tradicional de la chinita en Maracaibo y junto a ese pueblo, el Presidente Luis Herrera Campins. La nueva realidad está allí presente, en su gente, en sus obras. Metas que hoy son conquistas y que favorecen a quienes desde hace muchos años las anhelaban. Prueba de ello, el Hospital Adolfo Palmos. Jaime Gómez Mora, presidente de los Seguros Sociales, agradeció a nombre del pueblo zuliano la construcción y entrega de esta obra que forma parte del nuevo Maracaibo. Luego, el primer magistrado nacional destacó la importancia de buscar soluciones sociales a las clases más necesitadas. Meta de su gobierno. ¡Gracias! 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 Con asistencia del Presidente de la República fue inaugurado el edificio sede de funda Ayacucho. El primer magistrado exteriorizó su complacencia de encontrarse presente en esta ceremonia de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Entre otras razones por sentirse vinculado a la Concepción o programas de becas Gran Mariscal de Ayacucho, organismo que preside la doctora María Cristina de Pérez Díaz. ¡Gracias! 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 En la urbanización 23 de enero, el centro preescolar El Colibrí fue inaugurado por la primera dama de la República, señora Betty Urdaneta de Herrera Campins, programa de la Fundación del Niño. El preescolar El Colibrí de la Fundación del Niño está ubicado en la zona F del 23 de enero y es de gran ayuda para las madres trabajadoras de escasos recursos económicos que habitan en ese importante sector, ya que sus hijos pueden asistir y ser atendidos por el personal especializado en educación preescolar. Este preescolar está dirigido hacia cuatro áreas básicas de atención al niño, nutrición, salud, educación y proyección a la familia. Otra hermosa obra de la Fundación del Niño.